¿Qué es la visita del hospital? Donde se manejaron nombres de personas vinculados a lo que puede ser información de pacientes, en particular con una patología que tiene que ver con un HIV, situación que el directorio tomó inmediatamente y hemos hecho una denuncia de carácter penal porque entendemos que hay responsabilidades que hay que encontrar rápidamente y esto tiene que ser en el plano de la justicia. Primero y fundamental para deslindar toda clase de responsabilidad de parte de la institución y de los trabajadores de la institución porque entendemos como fundamental lo que es el valor de la seguridad de la información de los pacientes, sea esta en este caso lo que puede significar una patología como el HIV, que también es altamente discriminativa y lo que todos conocemos a nivel cultural y social, o como cualquier otro tipo de información que tenga que ver con cualquier patología de los pacientes, de los usuarios que se atienden en nuestros hospitales. Esto para nosotros era muy importante, no podíamos dejar pasar de lo que era esta semana y llevar la tranquilidad de que existe ya hoy un proceso penal que está investigando los hechos, pero además el respaldo a nuestros compañeros trabajadores que sabemos que manejan con mucha calificación y profesionalismo lo que es el tratamiento de la información y lo que significa para los usuarios que en cada oportunidad que vienen a tener atención dentro de nuestros hospitales también tienen la seguridad de cómo se hace el tratamiento de la información que es altamente personal y que exclusivamente de parte del paciente y que la puede divulgar. ¿Hay algún conocimiento de qué fue lo que pasó? No, justamente a razón de que simplemente haber tenido presente una nota que se estuvo divulgando a nivel de la opinión pública en estos días en la ciudad con nombres de personas que en realidad no sabemos si son o no son, si tienen vínculo o no, porque realmente eso no es parte de lo que nosotros tenemos que informar, si dejar bien en claro a la población mercedaria de que el manejo de la información de los pacientes de nuestro hospital son calificadas y obviamente hay una seguridad muy importante en cuanto a esa información. Sí queremos dejar bien en claro que ante la responsabilidad que tenemos al haber llegado a nuestras manos ese tipo de información la llevamos inmediatamente a la esfera judicial para que sea a través precisamente del Poder Judicial que se resuelva qué fueron los hechos que adhieron a la posibilidad de divulgar este tipo de información. Gracias. Gracias. Gracias.